Callarse viento del norte, callarse viento del sur, vino quitarle la alegría a este pueblo andaluz. Andalucía no la cambio, porque esta tierra es la mía, pa' mí el sol me calienta, la madrugada me fría. Andalucía no la cambio, porque esta tierra es la mía, pa' mí el sol me calienta, la madrugada me fría. Málaga, tierra bonita de poetas y pintores. Málaga, tierra bonita de poetas y pintores. Málaga, tierra bonita de poetas y pintores. Eres solo con mi cante, con mis penas y alegría. Málaga, tierra bonita de poetas y pintores. Pensar en que tiempo era de ilusión también se vive.